Hoy les voy a grabar un video de cómo hacemos nosotros duro. Duro es, como les voy a decir, es como si fuera una paleta, pero no es una paleta. Hay países que dicen duro, frío. Nosotros lo decimos duro. Pero lo podemos hacer de esta. Puede ser de cereza, de este. De esta, que es de esta marca, que hay solamente en Panamá. No sé si en otro país hay, pero nosotros hacemos duro, o chicha, como le decimos nosotros, o refresco de culé. Nosotros a esto le decimos culé. Este es de fresa, en inglés y en español. Este es de cereza, también hay de uva, de naranja, pero lo que más usamos para hacer duro es cereza, fresa, uva. También hacemos los duros de nance. Es una, no sé cómo se conoce en otros países, pero es nance. Ahora mismo no tengo cómo enseñarle cómo es el nance. Lo hacemos de leche agria, de arroz con piña, de piña, de melón de castilla. Hay gente de tamarindo. De diferentes tipos hacemos nosotros duro. Cuando yo estaba en Panamá hace 20 años, eran 10 centavos. Pero ahora hay gente que vende el duro a 15 y a 25 centavos. Lo mismo, hay unas bolsitas que se las voy a enseñar, que las venden en Panamá también. Yo cuando voy traigo, porque a los niños les gusta que yo les haga duro. Son estas bolsitas. En estas bolsitas tú, por esto, aquí tiene un hoyito. Tú lo echas ahí, lo amarras y lo pones en el freezer a que se congele. Y ya, suponiendo, yo ahora lo pongo ya en 4 o 5 horas y duro tiene que estar ya duro. Entonces aquí tengo, aquí dice en el sobrecito que son 2 litros de agua. Bueno, yo le puse un litro y medio de agua. Entonces, ¿qué hacemos? Como si fuéramos a hacer un refresco. Es como si fuéramos a hacer un refresco. O una chicha, como decimos en Panamá. Pero a esto, nosotros le echamos azúcar. Tiene que ser con azúcar blanca. Yo uso mucho azúcar morena, pero en esta específicamente tengo que ser azúcar blanca. Y se le tiene que echar bastante azúcar. Azúcar, porque tiene que estar bien dulce. Porque si no, nada más empieza uno un ratico a chupar el duro, como le decimos nosotros, y se le va el dulce. Entonces, esto tiene que estar bien dulce. No que empalague, pero sí, bastante, bastante dulce. Así no lo revuelve, lo revuelve. Vamos volviendo. Tú lo pruebas con la mano. Le hace falta otro poquito más. Que quede bien dulcecito, como les dije yo. Bien dulcecito. Entonces. Bueno, para el dulce que ya le provee, ya se le provee, hay gente que para hacer refresco o chicha de, 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 de Kuley, de fresa, le echan medio limón o un limón y también agarra buen sabor la chicha. O el refresco de Kuley. Pero ese Kuley solamente yo lo, sé que lo venden en Panamá, porque yo soy panameña. Vamos a probar, otro poquito para ver. No, más azúcar. Yo sé que muchos van a decir, ay, ay, ay. Ya aquí tengo el Kuley hecho, muchos van a decir, ay, qué cantidad de azúcar, pero es que así tiene que ser. Cuando fui a Panamá la última vez, me traje una batallita. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos una bolsita. Y echamos según la cantidad, chiquito, puede ser un poquito más grande. En Panamá, según sea el tamaño, es el precio que le tienen a cada, ¿ves? Así. Aquí yo tengo dos hechos ya. Y así hasta que, hasta que ya se termine la jarra completa. Entonces, después, esto se pone en el freezer. ¿Ok? En el freezer hay gente que lo hace del día, por la tarde, para el suelto día venderlo duro o comérselo duro. Pero aquí mis niños, apenas tan un poquito duro, mis niños se los comen, así que yo ahora lo pongo en el freezer. Y después yo les voy a enseñar cómo quedan. Ya sea disfrutar unos deliciosos duros al estilo Panameño. Gracias, espero les guste mi video. Y ya lo pueden hacer, como ustedes saben, con de piña, de leche agria, de melón, de cualquiera fruta que a ustedes les guste, pueden hacer duro. No tiene que ser ex-kulei, porque en Panamá solamente es el que hay el kulei. Ah, también aquí hay una kuleicito, que también lo pueden hacer, en verdad me acordé, sí, aquí. Así que en otros países también puede haber sobrecitos que hacen refresco, chichalos, como lo llamen, también lo pueden hacer. Y si no tienen esta bolsita, lo pueden, en esta, una tacita, ustedes lo echan ahí, lo ponen al congelador. Y cuando está congelado, usted le echa un poquito de agua aquí alrededor, lo va a despegar, lo vira y después lo pone para atrás. Y disfruta su rico duro. Gracias, espero les guste mi video. Y hagan sus duros en la casa. Y hagan sus duros en la casa.